Esta mujer se llama Ascensión Ramón, tiene 104 años y se los ha pasado prácticamente todos donde la ven, detrás de la barra del bar de Bárcena de la Abadía, en el Bierzo. Es un ángulo singular para ver pasar la vida y ella ha visto un siglo entero de su pueblo y sus vecinos. A pesar de que ya iba siendo hora, le da pena cerrar. Por la gente, el tratamiento que tuve con ellos, hay 100 años, hablando con ellos y pasándome los ratos y ellos conmigo. ¿Qué tal? Buenas noches. 2018 ha dejado una importante reducción en las listas de espera quirúrgica. El año terminó con 22.500 personas pendientes de una operación que son el 8% más. menos que el año anterior. La espera media es ahora de 65 días, también 8 menos que en 2017. Un plan específico, el Pericles ha dado sus frutos antes de tiempo. Carácter organizativo de disponer de más recursos, de apertura de quirófanos en jornada de tarde, de ampliación de las áreas quirúrgicas. Y hoy, después de meses de noticias negativas, los trabajadores de la planta de MADE, de Medina del Campo, por fin han recibido algo de aliento en Galicia. Con presencia de la Junta de Castilla y León y de la Junta de Galicia, todas las partes implicadas han acordado unir esfuerzos para facilitar la llegada de un inversor, Rubén Hernández. Lograr un acuerdo es posible, es lo que han consensuado en esta reunión todas las partes y para ello se han comprometido a flexibilizar sus posturas y eso incluye también a los acreedores de MADE. Aunque la solución a este conflicto aún está lejana, sus trabajadores en Medina del Campo pueden ver algo de luz después de meses en situación crítica. En todas las partes tenemos la voluntad de renunciar, en muchos casos, aparte de sus derechos, si hay esa continuidad industrial. Algo de renunciar a indemnizaciones o a bancas, renunciar al precio, o instituciones financiar con más dinero. Un hombre de 95 años ha sido detenido por la muerte de su mujer de la misma edad. Ambos vivían en una residencia de Toreno, en León. La mujer fue ingresada tras una agresión el pasado día 11 y ayer falleció en el hospital a causa de las heridas. A las 9 de la noche comienza la votación decisiva en el Parlamento Británico. El Reino Unido decide ya si respalda o no el acuerdo de salida de la Unión Europea que negoció la primera ministra, Theresa May. Ella misma afirma que un no sería catastrófico para su país. Mañana el tiempo se complica. Por la tarde notaremos cómo llegarán nubes por el oeste de nuestra comunidad, cubriendo los cielos y dejando lluvias, especialmente en la comarca de Sanabria y en la cordillera Cantábrica. En el resto seguirá el tiempo seco. Esperamos heladas intensas por la mañana. Sanidad cerró el año 2018 con casi 2.000 pacientes menos pendientes de una operación. El tiempo medio de espera se ha reducido. Se sitúa ahora en algo más de dos meses. Con estas cifras se cumple el objetivo del plan Pericles que fue creado específicamente para acortar las listas de espera y se cumple un año antes de lo previsto. Las cifras siguen bajando. Actualmente esperan para ser operadas 22.500 personas, una media de 65 días. Conseguir esos objetivos que preveíamos para finales de 2019 con un año de antelación. Hace dos años se creó el plan Pericles para rescatar las listas de espera. El número de pacientes es un 20% menor y la demora casi un 40. Se ha cumplido el objetivo con algunos cambios y más recursos. De apertura de quirófanos, jornada de tarde, de ampliación de las áreas quirúrgicas en algunos hospitales donde hemos conseguido con mayor rapidez, como puede ser el Hospital Clínico de Valladolid o el Hospital del Bierzo, disponer de una área quirúrgica mayor. Salamanca ha mejorado su situación, aunque sigue acumulando la mayor demora con 95 días de media. Atiende no solamente a su población, a la de la provincia de Salamanca, y además lo hace en especialidades complejas. Castilla y León es la cuarta comunidad con mejores cifras. Sanidad espera seguir mejorando y terminar 2019 con 20.000 pacientes en las listas y 60 días de demora. En Ponferrada, dos médicos de un centro de salud alegan agotamiento e imposibilidad para cubrir las jornadas laborales y abandonan su trabajo, al igual que el viernes pasado hicieron las tres facultativas de Burgos. A estas horas, allí en Burgos, se reúne el Colegio de Médicos con los profesionales de atención primaria. Desde el colegio aseguran que están desbordados, asumiendo un exceso de trabajo, con acumulación de consultas y ausencias no sustituidas. Rechazan también la incorporación de la jornada complementaria a los médicos menores de 55 años, que se aplica desde principios de este año 2019. El consejero de Sanidad no conocía estos nuevos casos concretos de Ponferrada, pero tampoco se ha mostrado sorprendido. Asegura que es frecuente que algunos profesionales renuncien a sus plazas, muchas veces para optar a otras, sobre todo en atención primaria. Hay déficit de profesionales y, por lo tanto, los que están dentro tienen esa capacidad, trasladarse de Zamora a León o de Valladolid a Palencia o de Palencia a Valladolid. Lo que ocurre es que ahora, en algunos casos, parece que se adorna de una componente de fatiga por ese trabajo. Pues el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas tendrán que seguir buscando soluciones, porque el incremento del presupuesto del Estado para esta materia no se destinará, en principio, a paliar el déficit de profesionales. Servirá, entre otras cosas, para compensar la eliminación de copagos o aumentar la dotación para dependencia. Las comunidades tendrán más dinero para sanidad, pero solo porque aumenta, en general, la financiación autonómica. Un impulso muy importante en la financiación del Sistema Nacional de Salud y, con esto, se pretende recuperar el espacio de la financiación perdida. El fondo de cohesión que va a parte se congela en menos de cuatro millones de euros mientras se modifican sus mecanismos. Para que cumplan esa función que deben de realizar, de ser mecanismos de cohesión y de compensación entre comunidades autónomas. Sanidad suprime el copago farmacéutico a los pensionistas con rentas inferiores a 11.200 euros y a quienes reciben prestaciones por hijo a cargo. Nuestra pretensión es no solamente modificar esto referente a los copagos de medicamentos, sino también al transporte sanitario no urgente y a los productos dietéticos. El presupuesto para dependencia aumenta a 830 millones, un 60% más, y se recuperan las cuotas sociales de los cuidadores familiares. Personas, sobre todo mujeres, que confiando en que esto existía en muchas ocasiones, abandonaron sus trabajos e interrumpieron su carrera de cotizaciones. Además, aumenta la prestación por hijo a cargo de 291 a 341 euros y hasta 588 en casos de pobreza severa. Los afectados por la talidomida llevan décadas de lucha para demostrar que sus malformaciones físicas se deben a ese medicamento que recetaron a sus madres cuando estaban embarazadas. Hay 500 afectados en España, medio centenar en Castilla y León, que esperan que el resultado de los exámenes médicos les den la razón, que lleguen las indemnizaciones prometidas y que no les obliguen a tributar el 50% a Hacienda. Sus vidas no han sido sencillas. La mayoría nacieron sin alguna de las extremidades. Cuando es pequeña los niños apartan. Y de mayor también. De mayor te miran la gente con... Tira espalda como puedes, de niño a la escuela y eso, y hacer lo que puedes. Marcados desde el vientre materno por la talidomida que una farmacéutica alemana recetaba a las madres gestantes para las náuseas. Yo sí le pregunté a mi madre a ver lo que había hecho. ¿Qué había hecho cuando vio al niño así? Entonces ella me dijo que había llorado muchísimo. Que tenía una pena muy grande. Todas las madres nos sentimos culpables de tomar algo que pueda afectar a nuestros hijos. Mientras en otros países europeos han sido indemnizados e incluso gozan de pensiones vitalicias, en España apenas hace unos meses le sometieron a pruebas físicas y exámenes genéticos para demostrar en cuál de los 550 casos las malformaciones son a causa del medicamento. Es que han nacido así, les han mutilado antes de nacer y se van a morir así. 12.000 euros por punto de minusvalía que las comunidades autónomas quieren ahora obligarles a tributar Hacienda. Hoy por hoy no tenemos nada. Y lo poco que nos quieren dar, nos lo dan por una mano y nos lo quieren quitar por otra. Si solamente es para que puedan vivir dignamente, que les dejen vivir dignamente. Una lucha que tras años de abandono no cesarán hasta recuperar su dignidad. Los médicos piden a los ciudadanos que utilicen las urgencias de manera responsable para no colapsar un servicio ya de por sí falto de medios y personal. Muchos ciudadanos creen que son mejor atendidos que en atención primaria y tampoco hace ningún bien a las urgencias el miedo de los profesionales a denuncias y demandas. Por ese temor, el 90% hace pruebas de dudosa utilidad y el 60% alarga la estancia de los pacientes innecesariamente. La mitad de los usuarios que llegan al hospital no lo hacen traspasar por atención primaria ni tampoco por urgencias del centro de salud. Una de las pocas cosas que se pueden detectar del efecto de la crisis es que estamos utilizando las urgencias por encima de lo que deberíamos utilizar la consulta de primaria. Y creo que quizás, entre otros factores, lo que tendríamos que recuperar es precisamente la atención primaria. Somos los propios sanitarios los que primero hacemos uso y a lo mejor un uso indebido del sistema o de las urgencias. A nosotros nos llega un paciente y les comentamos por qué usted no ha asistido a otro nivel asistencial y muchas veces nos dicen eso mismo, porque aquí pensamos que nos resuelven el problema y en otro sitio no. Por eso piden responsabilidad a los ciudadanos para hacer un uso adecuado de las urgencias, pero también reforzar plantillas y formación médico-legal. El 90% de los médicos cree que el riesgo de reclamaciones y denuncias condiciona la práctica médica. Demandar muchas más pruebas diagnósticas de las que son necesarias o incluso alargar innecesariamente los tiempos de estancia de los pacientes. Y eso también colapsa el servicio. Los médicos continúan reclamando que urgencias sea una especialidad de medicina. Noticias esperanzadoras para el centenar de empleados de la planta de MADE de Medina del Campo. Hoy su comité de empresa, el administrador concursal y el principal acreedor han acordado acercar posturas para facilitar la llegada de un inversor. En esta reunión en Santiago de Compostela ha participado la Junta de Castilla y León y también el gobierno gallego, porque la otra planta de MADE está en Acoruña. Allí se ha ido Rubén Hernández. Paso muy importante de cara al futuro de la planta de MADE que se ha dado hoy aquí, en Santiago de Compostela. Tras algo más de una hora de reunión, todas las partes implicadas se han comprometido a flexibilizar sus posturas de cara al inversor que estaría interesado en la planta de Medina del Campo. Ahora es ese inversor el que tiene que realizar el siguiente movimiento presentando una oferta de compra. 11 meses después de iniciarse el ERE en MADE se siguen buscando soluciones y este martes en Galicia podría haberse dado un paso decisivo para encontrarlas. Todos, administraciones, acreedor, trabajadores y administrador concursal quieren el mismo objetivo, que se mantenga la actividad. En todas las partes tenemos la voluntad de renunciar, en muchos casos, a parte de sus derechos, si hay esa continuidad industrial. A lo mejor renunciar a indemnizaciones o a banca renunciar al precio. Y no es poca cosa porque el precio de venta del inmueble que ha impuesto el principal acreedor a banca podría ser un freno a la venta de la empresa. El segundo paso se dará de forma inmediata. La Junta se lo comunicará al inversor interesado en la planta de Medina del Campo. Y esperamos que esto les sirva como garantía la postura de todas las partes para que haga una oferta. El plazo acaba el 25 de enero y este industrial, que según Del Olmo conoce bien la planta de Medina, no es el único interesado. Hay inversores también para la de Galicia, porque la solución ha de ser conjunta. Es un proyecto que abarcaría a una gran parte de los trabajadores. En el caso de aquí de La Coruña parece que algunos menos y eso es quizás el principal escuelo. Es una situación muy difícil para todos los trabajadores de Medina en que llevan un año sufriendo. En juego están un centenar de puestos de trabajo en Medina del Campo y otros 82 en La Coruña. En el Parque Tecnológico de León se ha debatido hoy sobre alternativas al carbón. El fin de las explotaciones de interior abre la puerta a explotaciones de otros minerales junto a la pizarra y a diversos proyectos de investigación. Y esas ideas las comparten representantes de 17 regiones europeas. Jornada al más alto nivel en el Parque Tecnológico de León para hablar del futuro del sector minero. Una vez que se han enterrado las opciones del carbón, ahora se quiere apostar por otros metales. En ello coinciden los representantes de los 14 países que toman parte en esta cita. Abrir nuevos caminos para el sector minero tras el impacto del cierre de las explotaciones de carbón es el objetivo de la jornada organizada en León por la Fundación del Centro Internacional de Materiales Avanzados y Materias Primas. Nuevos metales con los que complementar al mantenimiento de la actividad en sectores como la pizarra. Tenemos en este momento en evaluación de impacto ambiental la reapertura de las minas del Coto Wagner en la zona de Molina Seca y Castropodame. Tenemos además menos avanzados pero proyectos de investigación que yo espero que den el paso de la solicitud de concesión derivada probablemente a finales de este año con unos permisos de investigación que han dado unos resultados magníficos en plomo y en zinc en la zona de Toral de los Vados. Alternativas que no esconden la crítica a la forma traumática con la que se ha puesto fin al carbón con el impacto añadido del cierre de las centrales térmicas. Yo creo que las cosas se podían haber hecho de otra manera. Se han cerrado las cuatro minas que nos quedaban que eran minas absolutamente rentables que vendían un carbón de altísima calidad por debajo del precio del carbón internacional. En esta jornada en el Parque Tecnológico de León están representadas 17 regiones europeas y se enmarca dentro del proyecto MIREU y el programa Marco Horizonte 2020. El objetivo es establecer una red de regiones mineras y metalúrgicas y depender cada vez menos de la importación de materiales desde otros países a Europa. En León el pico de demanda eléctrica de 40.000 megavatios que se está produciendo estos días en España ha devuelto hoy a la actividad a la central térmica de La Robla para la que su propietaria ha solicitado ya el cierre. El director de Energía y Minas de la Junta ha destacado que si ya estuviese cerrada esa demanda habría tenido que suplirse con centrales de gas importado más caras para volver a poner en cuestión la política energética del gobierno. El Partido Socialista en Castilla y León precisamente destaca que los presupuestos aprobados por el gobierno cumplen con las comarcas mineras. Dicen desde el PSOE que los beneficios sociales afectarán a miles de castellanos y leoneses mientras que las subidas de impuestos a muy pocos. Podemos se muestra decepcionado con las inversiones y para Pepe y Ciudadanos las cuentas perjudican claramente a la comunidad. El gobierno justifica las ausencias en las partidas para Castilla y León, dice la delegada, que las cuentas suponen empezar a desbloquear proyectos que estaban varados y asegura que no hay más fondos porque sería imposible ejecutar más. Son unos presupuestos realistas de lo que se va a poder ejecutar y aun haciendo ese ejercicio son más de un 9% más. Los socialistas defienden la subida de impuestos que en Castilla y León, dice Luis Tudanca, solo afectará al 0,38% de las empresas y a 2.000 castellanos y leoneses y pide reflexión a Pepe y Ciudadanos para que dejen de bloquear los presupuestos que traerían más fondos a la comunidad. 460 millones de euros más que puede que no lleguen por el empecinamiento del Partido Popular y de Ciudadanos de hacer batalla política y guerra política contra el gobierno. El Partido Popular y Ciudadanos creen que son malos para la comunidad, que suponen un atraco a la clase media, que no mejoran la economía y sobre todo que son poco creíbles. ¿De qué sirve que se incremente un 9% si dejan sin ejecutar un 15, un 20, un 30% de las inversiones proyectadas? Vuelve a prometer sin tener esos deberes hechos, sin cuadrar las cuentas. Podemos pone en valor el beneficio de medidas como la subida de las pensiones que afectará a 600.000 castellanos y leoneses, pero se muestran decepcionados por la inversión en la comunidad. Se ha acrecentado en un 9,8%, pero hay que tener en cuenta que el crecimiento medio de la inversión en España es de más de un 15%. Que dejen de bramar contra las inversiones en otras comunidades autónomas, si lo que tienen que hacer es alegrarse y respaldar unos presupuestos que mejoran muy significativamente las inversiones para Castilla y León. Los socialistas de Castilla y León eluden las comparativas con la inversión en otros territorios que sí se disparan. En los últimos cuatro años se ha agilizado y mejorado el acceso a la renta garantizada de ciudadanía. Es una ayuda vital para quienes no tienen ingresos, pero en esta legislatura cada año ha sido menos necesaria. En total, 79.000 personas se han beneficiado en Castilla y León de esta ayuda desde que se puso en marcha en 2011. La renta garantizada de ciudadanía es hoy día un salvavidas para más de 10.500 personas sin ingresos en Castilla y León. Sobre todo son mujeres que viven en las ciudades y tienen familia a su cargo. Reciben una ayuda de entre 430 y 700 euros. Todos los indicadores nacionales reflejan la reducción en nuestra comunidad autónoma de la tasa de riesgo de pobreza, de hogares con carencia material severa o de pobreza energética, por debajo siempre de la media nacional. Con la salida de la crisis, las solicitudes de renta garantizada se han reducido a casi la mitad en los últimos cuatro años. En este tiempo también han sido menos los castellanos y leoneses que han dejado de recibir esta ayuda porque han encontrado un trabajo. En el último año le ha ocurrido a una de cada tres personas que recibe esta prestación. Esta incorporación ha sido posible porque hemos querido incentivar también la contratación de personas perceptoras de renta garantizada de ciudadanía, con el fin, lógicamente, de que las personas que más difícil lo tienen en Castilla y León puedan encontrar un empleo. En esta legislatura se han dedicado 300 millones de euros a la renta garantizada de ciudadanía. Castilla y León es la tercera comunidad de España que más gasta por persona que recibe esta ayuda. En 2017 hubo en Castilla y León más de 3.000 accidentes de tráfico laborales, 44 fueron graves y 18 mortales. La gran mayoría se produjeron in itinere, al ir o al regresar del trabajo. El resto durante la jornada laboral. Castilla y León es la segunda comunidad autónoma que firma un protocolo con el Gobierno de España en materia de prevención de seguridad vial en el trabajo. Se realizarán jornadas formativas de sensibilización en empresas y universidades y habrá una comisión mixta de seguimiento. El 82% de los accidentes mortales laborales como consecuencia del tráfico son in itinere y el 18% restante son lo que llamamos en misión. En Zamora el Ministerio de Defensa ha presentado a todas las administraciones la idea de recuperar los terrenos militares de Montelarreina en Toro. Se hará un estudio de viabilidad para atraer a uno o dos batallones del ejército de tierra. La próxima semana ingenieros visitarán los terrenos para realizar ese estudio. Serían entre 700 y 1.400 familias. Eso sería todo un revulsivo para la provincia de Zamora. Con los servicios que son necesarios, una base de servicios de alimentación, de sanidad, hay que atender a la escolarización de las familias de los militares que van a venir aquí. Es decir, hemos estado viendo todos estos condicionantes y bueno, tengo que decir que la impresión inicialmente es buena. Yo creo que el estudio preliminar es positivo. Mañana por la mañana se retoma en el Parlamento andaluz el debate de investidura que previsiblemente concluirá con el nombramiento de Juan Moreno Bonilla como presidente de la Junta después de cuatro décadas de gobierno socialista. Ha criticado a quienes quieren impedir el cambio en Andalucía. Juan Manuel Moreno Bonilla defiende su candidatura a la Junta de Andalucía para acabar con la red clientelar que dice que ha tejido el PSOE en las últimas décadas en esta comunidad autónoma. La alternancia impide a los gobernantes que nos creamos invencibles, intocables y eternos. Previene que acabemos confundiendo el interés general con el partidario. Promete dar transparencia a toda la gestión de la Junta, eliminar a empresas superfluas y personarse en el caso de los ERE para recuperar el dinero desfaltado. Dice que gobernará dialogando con todos. Tenemos que hacerlo sin cordones sanitarios. El Popular defiende sus acuerdos con Ciudadanos y con Vox, con este mensaje para el PSOE y Adelante Andalucía. Fomentar la crispación y la división social va en contra de los principios de concordia y libertad consagrados en nuestra Constitución. Se refiere a esta manifestación convocada a las puertas del Parlamento Andaluz contra Vox en la que han participado miles de personas. Por lo que se manifiestan los andaluces es grave y yo lo comparto. Es decir, no se puede dar ni un solo paso atrás ni titubear en la defensa de la vida de las mujeres. El PSOE ha alentado las protestas y hasta ha afletado algunos autobuses para acudir a la concentración. En Sevilla y en toda España se han producido esta tarde concentraciones en apoyo a los movimientos feministas que condenan las propuestas políticas de Vox. En León, medio millar de personas han salido a la calle. Aseguran que hay cosas que no se negocian y que esto es una reacción ante el patriarcado. Temen que el pacto con Vox en Andalucía se repita en otros puntos del país. Consideran que lo que pretende el partido recién llegado al Parlamento Andaluz es mermar los derechos conseguidos por las mujeres. También en Soria, y es solo otra muestra, ha habido movilización. En torno a 250 personas se han concentrado en la denominada Plaza de las Mujeres. Convocadas por la Asamblea Feminista, pretenden mostrar su rechazo y oposición hacia el pacto de gobierno en Andalucía. Durante la lectura del manifiesto han querido recordar algunas cifras, como por ejemplo que cada cinco horas una mujer es violada en nuestro país. El candidato del Partido Popular a la presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se ha reunido hoy con el alcalde de Burgos y candidato de su partido a la reelección, Javier Lacalle. Ha destacado la experiencia, la capacidad de diálogo y la estabilidad que ofrece frente al salto al vacío que dice, representa a la izquierda. Mañueco ha asegurado que a mediados de abril se conocerán las listas y que Casado estará en Castilla y León en la precampaña y en la campaña electoral. Y en Europa ahora mismo todas las miradas están puestas en la reacción que se espera de la premier británica, Theresa May, después de la votación que se ha producido ya hace apenas unos minutos. El Parlamento de Londres ha rechazado con contundencia el acuerdo con Europa para el Brexit por 432 votos en contra y 202 a favor. En su discurso previo, Theresa May había apelado a los Lores a su responsabilidad porque ha dicho que lo que se decidiese hoy marcaría el futuro de varias generaciones, pero su último intento no ha sido fructífero. Un hombre de 95 años ha sido detenido por la Guardia Civil presuntamente por un episodio de violencia de género. La víctima, su mujer, también tenía 95 años y moría ayer en el hospital del Bierzo donde había ingresado con un traumatismo cranoencefálico en la jornada del viernes. El Juzgado de Instrucción Nº 1 de Ponferrada se encarga de este presunto episodio de violencia de género que ha llevado a la Guardia Civil a la detención de un hombre de 95 años por un suceso que ha terminado con la muerte de una mujer también de esa edad. Según la subdelegación del Gobierno en León, los hechos tuvieron lugar el pasado 11 de enero en el interior de una residencia de mayores en la localidad berciana de Toreno. La mujer presuntamente habría sido agredida por el marido, causándole unas heridas de las que no se recuperó en el hospital El Bierzo, lugar en el que falleció en la jornada de ayer. Los Mossos de Escuadra desarticulaban esta mañana una red yihadista en Barcelona e Igualada que tenía voluntad de cometer un atentado. Han detenido a 14 personas en una operación que sigue en curso. Se trata de un grupo formado principalmente por argelinos con antecedentes por delincuencia común. Al parecer no tenían ningún ataque planeado de forma inminente, pero estaban predispuestos a realizarlo. No ha sido la única actuación contra el yihadismo. La Policía Nacional ha arrestado también hoy a un marroquí en Málaga. Pretendía viajar a Siria para enrolarse en el Estado Islámico. El pozo al que cayó Yulen no tenía permisos. Es la última hora de la tragedia de Málaga. Allí, en el municipio de Totalán, siguen buscando al niño. Esta tarde se ha unido un equipo de mineros de Asturias y han empezado los trabajos para cavar un túnel lateral que llegue hasta la zona donde creen que podría estar el pequeño. Preparan una galería horizontal que llegue hasta el punto donde creen que está Yulen. Aprovechando una pendiente, se accede de manera lateral para llegar a esa profundidad de al menos los 80 metros donde suponemos que está el pequeño Yulen. Soldadores, ingenieros y geólogos de 10 empresas colaboran en la búsqueda. Se ha unido también un equipo de mineros de Asturias. Ellos cavarán el último tramo a mano. A partir de ahí, introducir una cámara, observar, encontrar y ese orificio es viable para hacerlo mayor y proceder al rescate en su caso. Hasta ahora, la cámara robótica ha chocado con un tapón de tierra a 73 metros de profundidad. A pesar de la extracción de unos 60 centímetros a lo largo de la noche, con un sistema de extracción con aire, se ha podido sacar algún material, no hemos localizado al pequeño. Este pozo al que cayó el niño es ilegal, carecía de autorización y no estaba señalizado ni tapado correctamente. El delegado del gobierno asegura que no contempla otra hipótesis que no sea que el menor esté bajo tierra. Los padres, que perdieron un hijo de tres años en 2017, critican la desorganización del rescate. En Melilla, un hombre de 24 años ha muerto arrollado por el camión en el que se escondía para intentar colarse como polizón en un barco a la península. Es la última tragedia de la inmigración que no cesa. En las últimas horas, 500 inmigrantes han sido rescatados entre las costas españolas y africanas. Entre ellos, una mujer a punto de dar a luz. Ahora están a salvo en Málaga. La Fiscalía chilena imputa a siete curas españoles por abusar y violar a menores. Los maristas, además, pagaron grandes cantidades de dinero para silenciar a sus víctimas. Es la causa más importante abierta por pederastia en la Iglesia en este país. Entre los encausados está Abel Pérez, el sacerdote palentino de 70 años, que presuntamente abusó sexualmente de 14 niños en Chile. El Papa ha abierto un proceso penal contra todos ellos en el Vaticano. Como una persona, en mitad de su vida, tiene que pegar un golpe de timón y cambia todo. Es una de las imágenes del día, la del atropello que sufrieron el actor Dani Rovira y un compañero mientras realizaban hace dos años una ruta solidaria para visibilizar el síndrome de Rett. El accidente se produjo en Francia y el actor lo ha publicado ahora en su cuenta de Instagram. Al parecer, el conductor del vehículo se despistó buscando el móvil en la guantera y arrolló a los ciclistas que milagrosamente salieron ilesos. Cualquiera que haya estado tras la barra de un bar podría escribir un libro con lo que ha visto y oído. Lo que podría escribir Ascensión es una biblioteca entera. Hace un siglo que era una niña y ya empezaba a ayudar a sus padres. La guerra, la pobreza, la minería, la riqueza, la despoblación... ...y todo ha pasado ante sus ojos por el bar de su pueblo del Pierzo. Con cuatro años ya echaba una mano a sus padres y detrás de la barra ha cumplido 104. A mí me da pena dejarlo, solamente por la gente, el tratamiento que tuve con ellos ahí cien años, hablando con ellos y pasándome los ratos y ellos conmigo. Y es gente que quise siempre y voy a querer mientras viva. Cien años al frente de un negocio con el que pudo sacar adelante a sus siete hijos cuando se quedó viuda con 45 años. Tenemos carnecería, tenemos tiendas de automarinos, teníamos el bar, teníamos la fonda y gente que paraba aquí en nuestra casa. Y de ahí fuimos viviendo, trabajando. Y aunque le hubiera gustado ser maestra después de tanto tiempo, habla con cariño de su trabajo al que ha dedicado toda la vida. Hombre, en cien años le he dado de tenerle cariño. Primero se quedó sin escuela, ahora Bárcena de la Abadía pierde su último bar. Ascensión generosa con todos sus clientes apaga la luz de su negocio, pero no los recuerdos atesorados durante tantas horas pasadas detrás de esta barra. Un monumento recordará a las personas que vivieron en los tres pueblos sumergidos bajo las aguas del pantano de Uzquiza, en Burgos. Las obras comenzarán este mismo invierno. El Ayuntamiento de Villasur de Herreros invertirá 25.000 euros en el homenaje. Un centenar de personas tuvieron que abandonar sus hogares en los años 80. Tres localidades desaparecieron bajo las aguas del pantano de Uzquiza. No hay nada que recuerde su pasado. Solo quedan las tierras aquí los difuntos de los tres pueblos y un cementerio nuevo que se hizo en Villorobe que no llegó a haber ninguna sepultura. Los tres pueblos que enterró el pantano fueron Villorobe, Erramel y Uzquiza. Los restos de las personas que estaban enterradas en los tres cementerios descansan en esta fosa común. Sobre ellas se va a levantar ahora este memorial. La construcción consistirá en un murete con las piedras que aún se conservan de las casas originales. En el centro se reconstruirá la espadaña de la iglesia de Uzquiza con los restos del templo que también están guardados. Será una realidad este verano. Esta idea original pues lleva muchísimo tiempo porque es que aquí querían haber hecho un pueblo. Cuando yo creo que hubiera sido bonito o bueno hacerlo cuando se tiró el otro, haberlo intentado, pero no después. Domingo tiene cuatro familiares enterrados en esta fosa. Es uno de los precursores de esta idea, cree que se hace justicia. A la memoria de sus antepasados será un nuevo lugar de encuentro. No tenemos para juntarnos, nos vemos en cualquier sitio menos donde nos tenemos que ver. El memorial estará financiado por el Ayuntamiento de Villasur de Herreros con 24.600 euros. El proyecto cultural y turístico más importante de la provincia palentina para este 2019 ya comienza a dar sus primeros pasos. Hoy se ha constituido la Comisión Mixta para el Seguimiento de las Obras del Campos del Renacimiento, una comisión formada por Obispado y Diputación de Palencia. Este proyecto, que contará con un millón y medio de euros, busca crear una ruta para descubrir el arte en cuatro localidades palentinas. Becerril de Campos, Paredes de Nava, Cisneros y Fuentes de Nava. Gracias a la Fundación Edades del Hombre se unificará la línea narrativa y expositiva de los museos parroquiales de los cuatro lugares. Será la encargada de gestionar un poco, no el día al día, pero sí un poco supervisar la marcha temporalmente de todo el proyecto que tenemos. No queríamos dejar ningún fleco y que el proyecto reuniera todos los requisitos y también todas las aportaciones necesarias para que se convierta en ese gran referente que todos esperamos que vaya a ser. Narciso Ibáñez Serrador, Chicho, el creador del 1, 2, 3 o de Historias para no dormir, ya tiene su goya de honor. Lo recogió anoche en el Teatro Real de Madrid en la fiesta que hacen todos los años los nominados antes de la gala. Adelantaron la entrega porque Chicho Ibáñez Serrador tiene 83 años y padece una enfermedad degenerativa. El resto de estatuillas se repartirán el 2 de febrero en Sevilla. El románico es más que un arte, es una cultura y no cesamos de descubrir nuevas maneras de mirarlo. En esta ocasión la oportunidad se presenta en Soria, en el Museo Numantino. Sus salas se han llenado de fotografías de Alejandro Plaza. Se enmarcan en la restauración de la puerta de la Iglesia de Santo Domingo. Enseguida llegan los deportes. Adiós. Toma como argumento la fachada de Santo Domingo de Soria para realizar una reflexión plástica del románico como arte, como cultura y como movimiento de afirmación europea a través de la fotografía. Les hablamos de la exposición Románico, Santo Domingo, una puerta al más allá del fotógrafo Alejandro Plaza. El románico se pertreña no sólo como arte, como cultura, como elemento de integración europea, sino que también pone de manifiesto a través de estas fotografías una perspectiva por una parte sencilla y evidente a través de la cual el arte románico expresa toda la magnitud que se quería llevar a cabo en la época. El románico tuvo en Soria entre los siglos XII y XIII un momento de extraordinaria vitalidad y en la fachada de Santo Domingo su pétreo manifiesto. En busca de esa huella están elaboradas esas imágenes, instantáneas, que toman prestada la obra de aquellos artistas que trabajaron en esta ciudad hace 800 años. El románico está tan presente en nuestra vida que a veces, como nos ocurre a menudo, pasa, si no desapercibido, pues con un defecto de valor y de importancia. La muestra está complementada con dos folletos, con texto de Marisol Encinas, que permite tener una visión cercana y a la vez distinta de esa gran portada del románico. Un paseo por la exposición nos lleva hasta Santo Domingo y también a otros puntos de la geografía soriana.